Esta es nuestra imagen del día Todo listo para el partido Colombia-Bolivia No obstante a que el rival de la selección no despierta El mismo sentir que los otros equipos con retulantes estrellas La alegría de la eliminatoria se vive en todos los rincones de Barranquilla El técnico José Pekerman ha dicho que el estado del gramado es óptimo Y anunció que el seleccionado tricolor está listo para salir a la cancha Y enfrentar a su rival Bolivia Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado Como www.lasnoticias.co En Facebook y Twitter estamos como arroba las noticias del Telecaribe 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia Alcaldes y gobernadores anuncian demanda contra gas natural fenosa Ni mejorará ni empeorará el servicio de energía en la costa Asegura superintendente de servicios Gerente encargado de Electricaribe dice que no obstante inversión No habrá variaciones en la prestación del servicio Colombia, gran perdedor en litigios internacionales ¿Por qué se impetraron tutelas contra doble tributación a telefonía móvil en Barranquilla? Abogados y concejales opinan Declarada oficialmente calamidad pública en el Cerro de la Popa en Cartagena 2.000 policías estarán a cargo de la seguridad del partido Colombia-Bolivia Sistema de salud en alerta amarilla en Barranquilla por el encuentro mundialista Luis Fernando Muriel, dispuesto a demostrar su mejor momento con la tricolor La Alcaldía de Galapa inauguró un nuevo parque en Villa Olímpica Les contamos más detalles al final de la emisión Muchísima atención alcaldes y gobernadores de la región Caribe Demandarán a la multinacional española gas natural fenosa Por los daños causados a la región en la prestación del servicio de energía Con su filial Electricaribe De demandar ante la... ...de realizar una contrademanda a la multinacional española Por todos los daños causados a la región a causa del mal servicio de energía Los alcaldes deberían unirse, todos los 144 alcaldes de la región Caribe Y también poner una sólida demanda a nivel internacional por los daños y perjuicios recibidos En nuestro territorio para lograr, para avanzar en algo similar Asimismo el gobernador del departamento del Atlántico señaló que el Estado colombiano Tiene todas las herramientas y argumentos de peso para defenderse ante tribunales internacionales Y como una compañía insolvente y con graves problemas Calificó el superintendente de servicios públicos a Electricaribe Y señaló que no habrá grandes cambios con respecto a la calidad del servicio de energía El superintendente de servicios públicos, José Miguel Mendoza Inició su recorrido de socialización ante el proceso de liquidación de Electricaribe El funcionario destacó que se está trabajando para mejorar la calidad del servicio Durante este periodo de liquidación que tomará aproximadamente un año La compañía está en una situación difícil, está insolvente La compañía tiene unas redes de distribución obsoletas Pero vamos a redoblar esfuerzos para mantener la calidad del servicio Además, el presidente de Electricaribe anunció que se invertirán 240 mil millones de pesos en mejoras A pesar de ello, no habrá grandes cambios en la prestación del servicio Los grandes cambios no se van a ver A duras penas creo que vamos a poder mantener un servicio No tan malo como el que tenemos, pero igual de eficiente Por su parte, el superintendente se refirió a la denuncia interpuesta por Gas Natural Fenosa ante la ONU El hecho de que se haya presentado una demanda no puede llevar a que el Estado colombiano Incumpla con sus deberes constitucionales de proteger a los 10 millones de usuarios de la costa Tenemos la convicción de que hemos tomado decisiones absolutamente técnicas Y de que podremos defender la intervención y la liquidación ante cualquier instancia internacional Según Mendoza, hasta el momento no se han recibido ofertas formales para asumir a Electricaribe Ante el anuncio de la demanda por parte de Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano Expertos destacan que recientemente el Estado ha recibido tres demandas internacionales De las cuales no ha conseguido ninguna victoria Con el anuncio de Gas Natural Fenosa que demandará el Estado colombiano Ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, un citral Exigiendo la suma de mil millones de dólares por la liquidación de Electricaribe Relucen tres casos recientes en los que el Estado colombiano ha sido demandado Y no ha salido bien librado, creando un sinsabor en ese proceso La demanda de Nicaragua por asuntos limítrofes Y como todos sabemos quizás es la última o una de las grandes derrotas que ha sufrido Colombia, Ecuador también nos demandó por asuntos relacionados con las fumigaciones en la frontera Otros conflictos relacionados con los que fueron los bombardeos precisamente En donde murieron miembros de la FARC en territorio español No hemos tenido grandes victorias en materia de litigios internacionales Ante este anuncio la ministra de Comercio María Claudia Lacutir Aseguró que el país está preparado para enfrentar esta demanda desde hace ocho meses Esta es una buena noticia, en claro todos los planes tienen tus redes sociales favoritas Facebook, Twitter y Whatsapp ilimitados Y lo mejor es que no consumen datos de tu plan Llama ya al numeral 400 o visítanos Y tras la tutelatón del martes sobre la doble tributación Los concejales aseguran que no es procedente Están seguros además que la Procuraduría no puede reabrir el proceso Del cual ya fueron absueltos por crear un impuesto a la telefonía Expertos consultados por las noticias analizan el caso Y explican a la ciudadanía paso a paso que es legal y que no lo es En el 2016 la doble tributación fue demandada al considerarse que cargaba el bolsillo de los contribuyentes de la ciudad Esto es, que por el servicio de telefonía móvil pagamos el impuesto de la reforma tributaria Y una contribución impuesta por el consejo de Barranquilla En total son nueve las demandas que cursan en los juzgados Y una de ellas fue interpuesta por el abogado Antonio Borges Mientras se sigue cobrando y mientras se tramitan las demandas Hay que, perdón, hay que buscar suspensión Esa es la razón de ser de la tutelatón Sobre la tutelatón, esto opinan los concejales Nada que tenga que ver con cuestiones fiscales se mueve a través de tutela Hay una instancia pues para controvertir cualquier acto administrativo Que desarrolle el consejo o el alcalde Que tiene una jurisdicción contenciosa administrativa Expertos consultados tienen otro parecer Si las demandas están bien argumentadas En donde se puede demostrar en la demanda Que existen unos efectos dañinos contra la ciudadanía El juez administrativo tiene que tomar las medidas Si estas mil tutelas o estas mil quinientas tutelas Que representan a varios accionantes Se condensan en una sola Es decir, se logra demostrar al juez de tutela Que hay vulneración de derechos fundamentales Yo pienso que la procedencia seccional Puede probarse de manera más efectiva e inmediata Por parte del juez de tutela Servirá como un medio para que la corte constitucional cree el precedente Y que en Colombia no sigamos teniendo concejales que cumplen funciones de congresistas Aunque recientemente la procuraduría provincial cerró el caso y absolvió a los concejales La Procuraduría General de la República ordenó reabrirlo y adelantar investigaciones Esto opinan los concejales Esperamos que se falle y que debe fallarse en derecho tal cual como nosotros lo hemos venido planteando En mi concepto no es posible con un acto administrativo crear otra etapa de discusión judicial Otra cosa opinan los expertos en derecho constitucional y administrativo Los fallos de la Procuraduría deben ser en derecho Pero no siempre encuentra uno fallos que sean eminentemente en derechos Sino que se ve como respuestas políticas Y por eso vemos que la Procuraduría Nacional le ha puesto el lente a este caso en concreto Ante el fallo de la Procuraduría Provincial De simplemente decir que los concejales no cometieron ninguna falta Y lo que es cierto es que el déficit fiscal que vive el distrito Por la cantidad de compromisos políticos que se ha hecho el distrito en las últimas administraciones No puede taparse y no puede subsanarse cargando a los ciudadanos de más impuestos Lo que tiene que haber es menos corrupción para que la inversión se vea en mayor volumen Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad Y hoy quedó oficializada la declaratoria de calamidad pública Decretada por el distrito a raíz del agrietamiento Que se presenta en el Cerro de la Popa en Cartagena Y que tiene en riesgo a más de 5 mil personas Un estudio geotécnico que permitirá establecer el grado de agrietamiento De una pesada roca ubicada en el llamado Salto del Cabrón Cerca del Convento de la Popa en Cartagena Será adelantado en los próximos días por disposición del gobierno Pesa cerca de 500 toneladas Usted puede imaginarse el desastre que se podría ocasionar Ni Dios lo quiera en caso de que esa piedra se cayera Hoy se oficializó el decreto de calamidad pública Y se tomaron medidas para garantizar la vida de unas 5 mil personas Que habitan las faldas del cerro Turísticamente va a quedar anulado el Cerro de la Popa El cierre del Convento de la Popa Uno de los más importantes atractivos turísticos de la ciudad Literalmente también puso a temblar a los nativos que viven del turismo El impacto lo sufrimos todos Principalmente nosotros que dependemos de la llegada de los turistas acá Que va a pasar con las 50 familias, 60 familias Que dependemos del acceso a la gente que estuvo acá El riesgo es latente y aumenta con el correr de los días La zona está bajo monitoreo permanente Y con panfletos denuncian al alcalde y a varios funcionarios De la administración municipal de Aguachica en el sur del Cesar La aparición de un pasquín donde denuncian al alcalde de Aguachica Y varios funcionarios de la administración municipal Al igual que contratistas, concejales y comunicadores sociales de esa localidad Sobre supuestos hechos de corrupción La policía inició un trabajo investigativo para dar con los responsables de este hecho Según el comandante de la policía de este departamento Ya se tienen pistas sobre el autor de este volante Y se espera que en las próximas horas sea capturado Y a la persona que lo realizó Porque sabemos exactamente que no es ninguna clase de organización Ni un grupo o estructura delincuencial Es simplemente una persona la que lo realiza Y es una investigación que tenemos bien enrutada Es una situación que tenemos que mencionar En este momento la policía da un parte de tranquilidad En el sentido de que el que escribe y difunde este panfleto No tiene ninguna capacidad de realizar alguna acción criminal Contra las personas que allí menciona En Valledupar, Ramón Meneses Las noticias, un compromiso con la verdad Y eso es insólito A solo 200 metros del comando de la policía en Sucre Los ladrones ingresaron esa madrugada a un asadero de pollo Y se llevaron el dinero Los comerciantes repudian el hecho Los propietarios de este asadero de pollo Ubicado a una cuadra del comando de policía Los ladrones de Sucre descubrieron esta mañana Que delincuentes ingresaron al local por el techo Y se hurtaron el dinero y otros elementos Se llevaron varios elementos de valor Bueno, lo inodito de esto es que Pues estamos, mire, vean Al lado del comando de la policía Entonces si uno que está aquí al lado No tiene seguridad Imagínese el resto de sin celebro Los ladrones se llevaron la caja registradora Y dinero en efectivo El hurto aún no está cuantificado Los comerciantes aseguran que los robos cerca al comando son constantes Pues pensábamos que teníamos seguridad con la policía Teníamos el comando aquí, aquí, acerca Teníamos el comando aquí, cerca Pensábamos que con solamente tener eso Pues estamos resguardados Este asadero en los últimos meses Ha sido blanco de los ladrones en tres oportunidades La policía departamental cuenta ahora con 107 uniformados 30 motocicletas, así como dos camionetas Y un CAI móvil que entran a fortalecer la seguridad En toda la geografía del Magdalena 109 nuevos uniformados reforzarán el pie de fuerza en el Magdalena Para garantizar seguridad en áreas rurales y urbanas del departamento Se logra concretar una vez más Que el compromiso de la gobernadora Rosa Cotes Por la seguridad y la tranquilidad de los magdalenenses No es una retórica, no es simplemente una expresión Sino que con hechos se está demostrando Que la institucionalidad sí funciona cuando se trabaja articuladamente Medios de transportes, equipos y logística Fueron entregados por parte del gobierno departamental 30 motocicletas sumados a un CAI móvil y a dos Duster 107 hombres y mujeres policías Que van a trabajar en los 26 municipios De igual manera se va a fortalecer también Lo que tiene que ver con los cascos urbanos Desde Santa Marta informó Nisfitney Gutiérrez Las noticias, un compromiso con la verdad Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Llegaron los nuevos prepacks de Móviles 4G ETV Son como un plan pero prepago Sin contratos ni cargos fijos Cargados con muchos datos 4G Cientos de llamadas por WhatsApp Y miles de segundos a todo operador Actívalo solo una vez Y disfrútalo cuando recargues Compra ya tu SIM Y disfruta tu prepack Móviles 4G ETV Es de los nuestros Vende, compra o arrienda en un Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app Descárgala, es gratis O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co Busca si encuentras Publicas tu inmueble y te llaman No importa el tráfico o el cansancio Cuando un imparable sube a su moto Nada lo detiene Porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 Y Móvil Super Somos imparables Somos móvil Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias En el 2017 Haz tu sueño realidad Llegó Triple taso Son dos oportunidades de ganar Con la misma apuesta Júgalo y gana Hasta 500 millones de pesos Encuéntralo Son en los puntos supergiros Triple taso Fácil de jugar Fácil de ganar Renueva tu matrícula mercantil Antes del 31 de marzo Evite sanciones De hasta 17 salarios mínimos vigentes Renueva a un clic Y accede a las soluciones De la Cámara de Comercio de Barranquilla En www.camarabac.org.com En Olímpica Siempre estamos comprometidos Con ofrecerte variedad Y calidad en todo Olímpica Nos interesa Que vivas mejor Siempre Los mejores productos de Fuller Ya los puedes vender Por el celular Descargando la aplicación Fuller App Y enviando tu hoja de vida A emprendimiento Arroba AgenciaFuller.com Tendrás información Que necesitas Somos Agencia Fuller Continuamos con más información Estabilidad económica Formación de líderes E implementación De más recursos Fueron los principales Aspectos resaltados Durante la rendición De cuentas Del Contralor Distrital Fernando Fiorillo Positivo fue el balance Que el Contralor Distrital De Barranquilla Fernando Fiorillo Dio durante su rendición De cuentas Realizada este miércoles Durante el evento Se resaltaron aspectos Como la estabilidad económica Formación de líderes E implementación De más recursos Para vigilancia Y control en los aportes De la ciudadanía De alguna manera Cuando uno Trabaja Con muy poco Cuando encuentra Unas situaciones En una entidad Que gracias a Dios He tenido la oportunidad De liderar Uno se da cuenta Que a pesar A pesar de Con todo lo que Lo difícil Que podía ser el camino Comenzamos a colocar La casa en orden Por ejemplo El tema Del saneamiento De las finanzas Teníamos una deuda Por pasivos laborales De aproximadamente 12 mil millones de pesos Y logramos En colaboración armónica Con la administración Y con el seguimiento De la edad Que se empezaran A pagar esos pasivos El contralor concluyó Con que a pesar De que son un ente Que realiza Control posterior Y selectivo Es mejor prevenir Que lamentar Añadiendo que Se seguirá trabajando En pro A los buenos resultados De la entidad Y la fundación Colombia Somos Todos Continuará entregando Más sonrisas Y calidad de vida A los niños de Colombia La madre de James James Rodríguez Y el presidente De Tecnoglas Cristian Dáez Apoyan la causa Hoy se renovó El convenio Entre la fundación Colombia Somos Todos Y liderada por El jugador James Rodríguez La compañía Tecnoglas Y la fundación Pallé Con el fin de trabajar Sobre el proyecto Colombia Un campo para soñar Y crecer En el que 380 niños Se benefician Con la participación De psicólogos Profesores Y pedagogos En el campo deportivo Que los instruyen En el juego Deportes Y desarrollo Conditivo El evento Contó con la participación De James Rodríguez Su madre Pilar Rubio Directora de la fundación Y el presidente De la compañía Tecnoglas Cristian Dáez Este último Se compromete A seguir participando Activamente En el desarrollo Social de los menores Y sus familias Así garantizarles Un mejor futuro Por su parte Pilar Rubio Asegura Que agradecen El apoyo De la empresa Tecnoglas Por la labor Que realizan Y el apoyo Incondicional Que les han brindado Pues es un proyecto Que impacta Positivamente En la sociedad Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Hoy se conoció La decisión Del consejo De estado De ratificar A la doctora Ivonne Acosta Acero Como la representante De la fundación Acosta Vendé El consejo De estado Oye en favor Del concepto Entregado Por la superintendencia De industria Y comercio Relacionada Con la ratificación De la doctora Ivonne Acosta Acero Como representante De la fundación Acosta Vendé Fundación Encargada Del hospital Metropolitano De Barranquilla Y la universidad Que lleva su mismo Nombre Así lo confirmó Hoy el representante Legal de esta fundación Manuel Rad En primera medida Por la superintendencia De industria Y comercio Y el consejo De estado Nos ha dicho Si señores La superintendencia De industria Y comercio Hizo lo correcto Revocó Las decisiones Que desconocían A la señora Ivonne Acosta Acero Y deberán Darsele El respeto Y darsele El reconocimiento Por parte De todas Las autoridades El vocero Explicó Los alcances Y efectos De este fallo El ministerio De educación Viene reconociendo Un consejo Directivo Que no es El legítimo Consejo Directivo Nombrado En este caso Con los tres miembros Que debe designar La fundación Acosta Vendé Y el hospital Universitario Tiene un director Actualmente Inscrito Que no es El director Nombrado Por la señora Ivonne Acosta Acero En tal sentido La gobernación Del Atlántico Debe darle Reconocimiento Al director Designado Por la fundación Acosta Comercial Ya viene Marcos Pérez Con la actualidad Deportiva Estás viendo Las noticias Telecaribe Treinta años De historias Le va a traer Un juguete Yo me entretengo Con Claro Video Pille Así de fácil Para encontrar Series, películas Y documentales Este botón Y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento A tan solo un botón Con el nuevo Deco Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta Papi Papi no quiero que sea La última vez Que juguemos juntos Los que te aman Quieren que la última decisión Que tomes Antes de subirte a la moto Sea la mejor No la última Que no sea la última vez El casco Úsalo siempre Salvemos vidas En la vía Estás viendo Las noticias Telecaribe Treinta años De historias Hola muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva El delantero atlanticense Luis Fernando Muriel Está listo para enfrentar Mañana a Bolivia El Tomasino De recibir tarjeta amarilla Mañana ante los bolivianos Se estaría perdiendo La siguiente fecha Ante Ecuador Luis Fernando Muriel No se preocupa Por jugar condicionado Ante Bolivia El delantero De la Sandoria Quien de recibir Tarjeta amarilla Este jueves Se pierde el juego Ante Ecuador El 28 de este mismo mes Solo piensa en como Ganarse un puesto En el equipo titular De José Pekerman Yo espero poder estar Porque de verdad Con la motivación Y con el momento Que soy Puedo aportar muchísimo A la selección Pero si le toca A un compañero Igual manera Entrando desde el banco Voy a ser fundamental También El goleador De la Sandor Llega en un gran momento Como el resto De los delanteros De la tricolor Por ello La competencia Se hace más atractiva Vengo con motivación Y con ganas De aportar Pero titular No me podría llamar Porque los demás Que vienen en mi posición La están haciendo Bastante bien Y el profe Tiene muchas opciones Para elegir Además de Muriel James Rodríguez Santiago Arias Juan Guillermo Cuadrado Carlos Sánchez Abel Aguilar Farid Díaz Y Estefan Medina En caso de ser amonestados Se perderían el juego En Quito Miguel Ángel Borja Estaría descartado Para mañana Por una molestia Con éxito Se llevó a cabo Esta mañana El conversatorio Hablemos de fútbol Con Vicente del Mosco El español Contó allí anécdotas Y experiencias personales Recuerden que él fue El campeón del mundo Con su país España Yo creo que nos tenemos El evento Hablemos de fútbol Con Vicente del Bosco Que superó Las expectativas Tanto el entrenador Como su cuerpo técnico Conformado por su preparador físico Javier Miñano Y su asistente Tony Grande Campeones de Europa Y del mundo Con el Real Madrid Y España Ofrecieron una conferencia Sobre el método Y la forma de entrenamiento Que los llevó a conseguir Tantos títulos Nos alegra de poder Estar aquí con vosotros Porque el fútbol Es absolutamente universal Y que podamos estar aquí En Colombia Que en donde ya no hay Ninguna distancia Nos vamos a decir Que es lo que se debe de hacer No, es lo que hemos hecho nosotros Y solamente son opiniones Esto no es ninguna doctrina Ni es nada que se le parezca Sino con toda humildad A contaros lo que La experiencia Y el recorrido fantástico De tres personas Me acompañan Tony y Javi El Marqués Reveló detalles de sus años En el banquillo blanco Y español De su rol como líder Experiencias y anécdotas Con los mejores jugadores del mundo En su momento A quien estuvo a su cargo Como Zinedine Zidane Raúl González Roberto Carlos Figo Ronaldo Iniesta Puyol Entre otros Lo importante Sabéis lo que es Que parezca que sean ellos Los que mandan Pero que se haga Lo que uno quiere Lo que tú quieres El entrenador para mí Es aquel que tiene La posibilidad De influir en un grupo De jugadores Hacerlos mejor Hacerlos que rindan Y generar Un buen ambiente Y que se gane los partidos Fue cerca de hora y media Donde el español Mezcló su sabiduría Tanto en el deporte Como en la vida Un hombre Que lo ha ganado todo En el fútbol Nos mostró toda su humildad Aquella Que va más allá De 90 minutos Y fuera de la cancha Señor La suerte está echada Mañana a las 3 y 30 De la tarde Colombia Bolivia No es más por hoy Vamos con nuestra Sección de farándula Bye bye Muy buenas noches A todos Muchos niños Se verán beneficiados Con el nuevo parque Construido en Villa Olímpica Veamos Con el apoyo De la alcaldía de Galapa Y por medio De Finqueter Fue inaugurado La noche de ayer El nuevo parque De Villa Olímpica Que beneficiará Y recreará Más de 1200 niños De este sector Y del municipio De Galapa En el evento La alcaldesa Encargada de ese municipio Isabela Costa Arzusa Destacó la importancia De ese lugar Que ayudará A los más pequeños A desarrollarse Con juegos sanos Y los aísla De malos hábitos En el futuro Le entregamos A la comunidad De un parque Donde podrán disfrutar De su tiempo libre Y donde la alcaldía Colocó recursos Y Finqueter Por supuesto Nos apoyó Para este proceso Agradecimiento A nuestro doctor Henaon Quien desde Bogotá Cuando llegó a entregar Sus viviendas Como ministro de vivienda Nos acompañó En este proceso Hoy tenemos Una comunidad Comprometida Con Galapa Y en donde sabemos Que el uso del parque Va a ser Para el disfrute De ellos Este parque Cuenta con las más Novedosas Atracciones Para el entretenimiento De los menores Y máquinas de ejercicio Que servirán A los padres Para también Realizar actividades Físicas Y generar Estilos de vida Más sano El cantante El cantante infantil Andrés Andrés 123 Estará acompañando A la fundación Árbol de Mostaza Con el propósito De ayudar a niños De estratos Uno y dos Un grupo de profesionales Colombianos De Washington Y Virginia Crearon la fundación Árbol de Mostaza De este proyecto Se han beneficiado Niños y familias Al sur occidente De Barranquilla Vamos a hacer Una donación De 150 patines Gracias a la familia Carvajalinos Que nos donó Estos 200 patines Para los niños De bajos recursos El objetivo primordial De la fundación Es contribuir A que los niños Tengan una mejor Calidad de vida En sus próximos eventos La fundación Contará con la participación Del Grammy colombiano Andrés Salguero Es uno de los artistas Que nos estará acompañando En este agosto De este 2017 Precisamente En un gran evento Andrés Salguero Conocido más Como 123 Andrés Precisamente Fue uno de los ganadores Del Grammy Latino 2016 Y vendrá a ser parte De este gran evento En este 2017 La fundación Cuenta con programas De educación Seguridad económica Salud Y bienestar Además de fortalecimiento Psicológico De las comunidades Y desde Romana Llegó Lucian Colareza Al set de las noticias Para promover Su más nueva producción Y ahora que No puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma Lucian Colareza Participante Que causó sensación En la voz rumania Lleva con su nueva canción Y ahora que Compuesta por el compositor Danny Maso Estoy aquí en Colombia Porque empecé a trabajar Hace dos años Con mi amigo Danny Maso Y con su equipo Maso Music Porque mi sueño Es de mucho tiempo Hacer una vacación Aquí en América del Sur Y promocionar Mi música No habla muy bien El español Pero impacta con su voz Amante de la música latina Que tiene enamorada A miles de seguidores Me cuesta respirar Y se me va la vida Y hasta aquí Las noticias del entretenimiento No olviden nuestra cita mañana A las 6.30 Gracias por elegir El compromiso con la verdad Música 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 Gracias por ver el video.